La bomba acá que el alma de maquina es que su misura y mi amor uno no tiene malo, que nadie no era malo un saludo, un saludo, un saludo y un saludo y le asumo le malo malo ramado, un saludo, un saludo si yo y que el alma de maquina y que el alma de maquina es que el alma de maquina que el alma de maquina lo que el alma del alma Vamos a ir a una pago en la sala Vamos a ir a una pina En el pago no es pina Vamos a ir a una pina Con la paga me sirva Ese chulo d'amor Por el agua Vamos a ir a una pina Y de la pina Levanta la mano Vamos a ir a una pina Y de la paga me sirva Y de la pina Pulero en la paga Ese chulo en la pauta Vamos a ir a una pina Y de la pina Y de la pina Elepa a taulemu, ay nao nao y vola inga humalaba Ope i ole nao, etau pui pui, puata humalaba Elepa a noria, ay mota moa pie la nasila panga Taulai a taule, ay e atuwa le mamungaro Taulai a taule, ay nao nao y vola inga humalaba I mandai e atuwa, yon te metuwa ¡Gracias! ¡Gracias!